A ver que me trajeron los reyes Buenos días, tarado ¡Ay, güey! ¿Ya estás contento? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién fue el baboso que compartió una publicación de Ojalá los reyes me traigan a mi crush? O sea, sí, pero era broma ¿Tú crees que Profeto se lo toma a broma? Los traen bien chocaditos desde que traen luchadores de plástico en lugar de Play 5 Me venían contando la demanda que traen ahorita, de hecho No manches, pero los reyes no... ¿No te traen lo que pides? Vete pidiendo a un psicólogo para el año que viene, papito ¿Por qué me tienes a las 3 de la mañana haciéndome skin care mientras veo TikTok Y entran 3 mendigos barbones preguntando por Samantha En un momento así pensé ¡Ay, los reyes me trajeron de mi papá! ¡Pues no! Me metieron a un mendigo saco que olía a paja y a booblgomer Me treparon a un dromedario y ahí venía yo todo el camino con un hot wheels enterrado en la espalda Luego el caballo pateó a mi perro y el elefante se hizo del baño en mi patio No, pues perdón, es que... O sea, no creí llegar a tanto, la verdad Te portaste bien todo el año, ¿no? Pues entonces cuidado con lo que deseas Los reyes no le fallan a los mexicanos ¿Quién crees que es? ¿Santa Claus? De verdad, perdóname, no vuelve a pasar ¡Ya desamarrame! Y dile a tu mamá que ya nos juntamos Y que vamos a echar otro piso allá arriba con las varillas que quedaron afuera Atención, este niño quiere una moto eléctrica, un triciclos y un coche a control remoto Como si nos importaras Échale las figuras de luchadores de plástico culero A de esas, córrele marchando, rápido, rápido ¡Uy, ya huevos! Un vaso de leche a cambio de un iPad ¡Qué negociazo este, no! ¡Qué negociazo! Mira Gaspar, iPhone 14 Pro Max Se mamans, ¿verdad? Sí, ponle ahí su pinche Xiaomi y ya que se calle A ver, ¿qué chamaco sigues? El buen Josué es Dirección de entrega 1 y 2 ¡Otro con papás divorciados! Soy re mago, no rapis A ver, Baltazar no tiene la culpa que papi y mami ya no se quieran Bueno, al parecer aquí es donde pidieron la Macbooks ¡Uy! Hubieran pedido que rezanara la pared Mejor viera cómo se ve esto Yo creo que mejor no se las dejo Unas calcetas, digo Igual la van a empeñar o se la van a robar Le estoy haciendo un par Oye, Baltazar, ¿te has puesto a pensar en por qué nosotros tenemos que entregar en zonas culeras y Santa Claus, no? Es una duda genuina, digo Tenemos los mismos poderes, entonces no ¿Me estás diciendo que somos el Red Cola de los seres mágicos? A ver, niño, ¿qué prefieres? ¿Tus regalos o un consejo millonario? ¿Por qué nadie pide mirra, güey? Piche regalazo Te digo, no saben apreciar iPhone 14 Pro Max iPad y PC Gamer ¡Ay! Te digo, piden como si no vivieran en Latinoaméricas Échale sus pinches Android y ya que se aguanten, de vera Queridos Reyes Magos Este año lo que quiero es que mi papá regreses ¡Ay, el bambino! Pues mira, ahí te aparecemos unos cigarritos Y ya es lo que puede hacer por ti el buen Basaltánico, Baltazar Bueno, a ver, vamos a darle rápido ¿Dónde está? Ah, mira A ver, ¿qué quieres? Se lavan, cabrón ¡Tómame un talco! Te voy a dejar, hijo de la... Queridos niños Para el año que viene Deja leche y deslactosadas Luego ando repartiendo con chorrillos Queridos Reyes Magos Yo solo quiero pedirles un Terrenator ¡Ay, dale con el pinche Terrenator! ¡Todos los años! ¿Qué hace un Terrenator que no tenga un Max Steel de 190 pesos, eh? Todo es cuestión de imaginación, de veras Además, ¿saben cómo está el salario mínimo en México? Y pidiendo Terrenator, pinches niños A ver, ahora este es Silla Gamer iPad Pro Diamantes para el Free Una casa ¡Oh, lo ves! Lo bueno es que me vale madre Si siempre le digo lo que yo quiero Ahí están tus sudaderas Con cariño, Baltazar A la chingada Se me manchó el bigote Queridos Reyes Magos Les quiero hacer unas preguntas ¡Ah, mames, niño! Ya si quieres, hazte un podcast Invítame para que me entrevista ¡Mames! Queridos Reyes Magos Aunque el año pasado No me trajeron lo que les pedí ¡Otra, pues perdón, eh! No, ahora sí me va a escuchar Querido niño inconsciente de la inflación Yo que tú valoraba el trabajo que hacen los reyes Ni que te portaras tan bien, culero Aparte es gratis Atentamente, Baltazar Me tocame yo, güey Para que se vea aquí ¡Sí, me cayó gordo! Queridos Reyes Yo quiero un regalo caros Bueno, a este déjale un kilo de tortillas Y unos aguacates A esos sí están bien pincha caros Para que vean Querido infante Quiero que valores el trabajo Que hace este rey mago Trabajando de ocho O más horas al día Para traerte estos regalos No sabes el sacrificio que hay detrás Agradece porque hay niños Que no tienen para esto Aún así quiero verte feliz No espero el día que crezcas Para ya no darte, culero Con amor, Baltazar Feliz día de reyes Bández, hasta luego Comen mucho arroz En el segundo que llegó Mi hermanito se quedó adentro Y está solo, por favor ¡Ay, mira! Un enchufe y un teledón ¡Rápido! Ah, tranquilo, joven Mire Un pasador y un clip Nunca me han fallado Va a ver que ahorita En cuestión de minutos Usted va a estar adentro de su Creo que le puso seguro Tranquilo, joven Yo soy alguien preparado Mire Este truquito de la tarjeta Nunca me ha fallado Solo es cuestión de que No, todavía me vemos, no Mire, joven Situaciones drásticas Requieren medidas drásticas Ahorita Andan a abrir y cerrar De ojo Esto va Este Si quiere vaya a darse una vuelta Y ahorita yo lo Yo lo, yo lo arreglo Pues tengo una última solución, joven Pero quiero Que se haga para atrás Y que sepa que es cara Sí, sí No se preocupen Nada más que Por favor Ya voy, hermanito ¡Ay, qué rico huele el gas! ¡Ya, por favor! Ok Open the door ¿Qué onda, eh? ¿Pero cómo es posible? Pues muy fácil, joven El inglés abre muchas puertas ¡Ay, no seas malo! Serían 20 mil pesos Ok, recapitulemos Comer más sano Ah, ok Este suena bien, eh Un momento ¡Ah, comer más sano! ¡Ah, no, mi hermano! Estoy fuera, no, hombre Encontrar pareja Ay, sí, suena mucho trabajo Dejar que una pareja me encuentre Sí, ¿no? Porque si me quiere Me va a buscar ¿Estamos de acuerdo? Eso sí Que esté chida Que tenga dinero Comprar un nuevo coche ¿Perdón? Son deseos, ¿no? A propósitos Ah, no, madre ¿Con qué dinero, mi hermano? No Salir más con mis amigos Ay, es que Afuera hay gente Y así, entonces A ver Invitar a mis amigos A la casa Y que ellos traigan Desechables Para no ensuciar trastes Eso ya es un avance Este dice Más salud O sea, el cliente Lo que pida Mi buen salud Ser menos enojo Ya mero Que me ves pinche lámpara Estúpido Bajar de peso Vestir Oversize Ahorrar dinero Para ahorrar Tiene que sobrarme dinero, ¿no? Entonces ahí sí Con mis grasos hormigas No te metas, güey Viajar más Pues si acabo de poner ahorrar, güey O sea, ¿qué pedo con esto? Se contradice sola esta lista Trabajar menos Para convivir con mi familia Y mi salud Ah, que la que se cayó por asomarse Para convivir Ocupo dinero, ¿verdad? Entonces Investigar cómo trabajar Mientras duermo A ver Hacer ejercicio Ay, no, es que A ver En enero Entran todos al gym Y eso me va a desmotivar Febrero son tamales Y día de San Valentín Marzo es mi cumpleaños En mediados de abril Tragar menos Eso Cambiar de trabajo ¿A quién engaño? No me voy a salir Llevo años diciéndole a la gente No decirle a la gente Que voy a cambiar de trabajo Pero tener claras intenciones De tener un nuevo trabajo O un mejor sueldo Sin hacer más Eso está bueno Así de que Oye, ¿no que te ibas a cambiar? Oye, ¿te vale madre, no? Convivir más con mi familia Ok Explicarle a mi familia Que no convivo con ellos No porque no me caigan bien Sino porque estoy ocupado E ir a comer una vez al mes Eso está bueno Eso sí, mis primos Que se vayan Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo que hola, mi amor? ¿Es en serio que me engañaste? Ay, no, no, no Soy de palo Tengo orejas de pescado Buenas tardes, jefe Ya terminé Hasta luego Que esté muy bien No, necesito que te quedes A terminar No, no quiero No quiero No quiero No quiero Rapides Ay, ya trajeron la cuenta Zafo, zafo Zafo, zafo Papá Zafo ¿Cómo que no vas a hablar? Nada de papá Dije zafo Pero tengo ocho años Estúpido Dije zafo Me compras una cafeta feliz ¿Y ya vamos a llegar? Yo creo Es que está bien lejos Sí, un poco Ya me aburrí Pero señor, usted es el Uber Usted es el Uber, señor En efecto, señor Alvarado Parece ser una infección Vamos a mandar medicamento Coronazón ¿Son inyecciones? Sí ¿Este de atrás es su estetoscopio? Sí Buenas tardes, caballero Bienvenido al restaurante Muy caro, muy caro De la ciudad Buenas tardes ¿Tiene nuggets? Sí, la verdad es que las ventas Este mes se incrementaron un montón Yo creo que es por la temporada Sí, más que nada por la temporada Pero yo creo que en enero Van a bajar las ventas un poco más Pero pues Nada que nos podamos ¿Qué fue eso? Ah, no, nada Es que me hice popó Pero sí, las ventas Van a ser un hitazo este mes ¿No traerías payitas de cafés? Buenas tardes ¿Aquí va la fila? Ah, sí Va atrás de mí Mi amor, ¿ya estás listo para ir a ver a mis papás? ¿Por qué has visto esa cara? ¿Cómo que qué cara? Ya me habías dicho que me vas a... ¡Es mi día de descanso! ¡Quiero quedarme a jugar Play! ¿Nos podemos llevar este? Papá, ¿por qué tenemos que comprar comida? Oye, mi amor ¿Me das la mano? Ay, sí Eres marrano Sí me llené, ¿eh? Estuvo bueno No, pero todavía queda mucho Hay que acabárnoslo Ándale Ahí viene el hijito Chuchu Chucha, chuchuchu Chuchu Patelito Alvarado, otra vez tarde Lleva a la... Encantada ¿Cómo que encantada? Perdió, perdió ¡Arga, t sports! ¡Perdió la jefa! ¡Perdió la jefa! Me acabo de comer el teléfono Me costó como 15 mil quincenas Pero la gente Está bien padre ¿Oye, ¿strae juegos? Pues no lo juego ¿Me lo prestas para jugar? Pero... Alvarado, me comentaron Que se fue temprana Por ir a ver Pau Patrol Estuvo perrón Botellita de jerez, todo lo que diga será al revés Amigos, soy el nuevo patrón Botellita de Coca-Cola Qué bueno que llegaste ¿Qué son todas esas personas? ¿Visitas? ¿Qué son las visitas? ¿Vienen a jugar conmigo? Son un montón de manches No se vayan a ir Ay, me hice pipí Pues ya es tarde, ¿no? Digo, ¿que no tienen casa propia o qué? Ya llevan aquí dos minutos, a ver a qué hora se llegan a la chumami No, 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 todavía no voy Es que, no me la vas a creer No, no, es que, a ver, espérame No, tranquila, es que haz de cuenta Estaba yo así vendiendo Y llega un güero, ¿no? Y me dice, ah, ¿qué onda? ¿Cómo son las jicaletas, no? Ya, ya pensé Y luego, no, pues hay una cartulina fosforescente con el precio Ya le dije 15 pesos, joven Ay, ¿no me regala una? Y dije, ¿regalar fuéramos amigos, hijos de tupiche? Y dije, bueno, ya Chances la maña, ¿no? Y ya ves luego cómo se pasa Órale, va, güey, ¿de qué quieres? No, pues que de Miguelito Azul Ah, va, del más caro, ¿no? Órale, va, güey Ya se la doy Y me dice, ah, felicidades, te ganaste un viaje Y yo dije, ah, me le puse el agua No, güey, al Chile no me vas a mover aquí, güey Tú no eres la autoridad competente Y me dice, no, 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 te voy a levantar el puesto Y yo, no, carnal ¿Cómo? Y dice, no, te ganaste un viaje aquí al Himalaya Le dije, no, al Chile, mi jefa y yo Y yo llevamos años en esta esquina No nos vamos a mover, güey Por eso pagamos cuota No, que el Himalaya, el Himalaya ¿A qué? ¿Cómo, güey? Sí, me dice No, pues vamos, yo te llevo, güey Ah, Chile, ¿tú qué ganas? Y ella me dice, no, pues al Chile lo monetizo Ya, no, pues va, parejo Sobre, va Entonces le digo, ah, va Ya llegó un camino Ya nos subimos Pum, pum, pum Dos, tres horas Y ya llegamos, ¿no? Mira, yo Gio Galafonozoy Dice, ah, ¿tres horas, no? Aquí en el Himalaya No, no creo, ¿no? Entonces llegamos, le digo, oye, güey No sabía que estaba tan cerca, ¿no? Me dice, no, es la parte de atrás del nevado de Toluca Pero, pues ya, con que la banda vea nieve Y yo, ah, pues órale, güey, ¿no? Pues chido Entonces, pues ya, pues estaba ahí Lloviendo ahí el nevado Así, todo bien padre Y en eso llega el güey así con su teléfono ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te la estás? Y yo, ah, pues chido Hazte para allá No, no, hazte para allá No, ¿qué? Me dice, llórale Y yo, no, ¿cómo que? Me dice, llora No, güey, que no sé qué Luego, espérate Me dice, llora Para que se vea que estás agradecido Yo, no, güey Me dice, llora O te quemo tu puesto Y yo, no, no, espérate Ya Ya, y le pienso Y yo, no, pues muchas gracias Ah, huevo Me dice Ya, corta Guarda su pedo Y llega un helicóptero Y yo, ah, ya nos vamos a mi casa Y me dice, nos vamos, me voy Y yo, oye, pero regrésame Me dice, en él Ya, ahora se va en su helicóptero Y yo, no, ¿qué voy a hacer, no? Y otra vez Y yo, ah, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se me olvidó mi chamarra Dice, y se va Y yo, no, no, mames Entonces, ahorita estoy aquí En el nevado de Toluca, mami Aquí coma chorizo verde la gente ¿Por qué te comerías algo que es verde? También huele bien feo el río Lerma Yo no quiero ser Toluca A ello, mami Ven por mí ¿Ves si entendí bien? ¿Todos tus amigos se aventaron en un puente? Sí Ah ¿Y qué haces tú aquí, mi todo cobarde? Ah, yo crié a una oveja, eh No a alguien con criterio propio ¿Qué sigue? ¿Comer a tus horas? No, hombre Te digo, sí Ay, cada vez más locos ustedes los jóvenes Uy, mamá Oye, ¿podemos comprar una pizza? Oye, sí Qué buena idea Porque en la casa nada más hay frijoles ¿Cómo vamos a comer comida que hay en la casa? Ay, niño genio, te amo Miren lo que me compré para mis hilos Para no andarlos guardando en recipientes extraños Y así evitar confusiones Qué bonito está, ¿no? Y se ve que son hilos Ya sé, estoy loca Mamá, ya lo busqué varias veces y no lo encuentro No está Híjole, pues ya se perdió Ni modo Habrá que conseguir otro, ¿no? Así pasa Viejo, se perdió otro niño Uy, mamá, mamá ¿Me compras un iPhone? Ay, sí, hijo Date el smartphone de tus sueños con AT&T Porque te regalas 5 mil pesos Para tu iPhone 13 de 128 GB En tu plan AT&T Ármalo 12 Y aparte, a ti que te encanta el TikTok Ahora viene ilimitado Es más Vamos a comprarte un suéter para que lo dejes en la casa cuando hace frío ¿Ve? Vente, mi amor Ven Ay, güey, ¿hasta ya? No, ya me dio flojera llevar a ese usuario Yo creo que lo ideal será cancelar No, hombre, mi hermano De aquí para mi casita Ahorita me cancela Se tiene que cancela Se tiene que cancela Hola, mi amor, ya llegué Hola, mi vida ¿Cómo te fue? La verdad es que mal No le quise cancelar a este güey Ya no trabajé en todo el día Pero mañana cancela Sí, ahorita se cancela Una vez, mi amor La otra misma vez pasaste dos meses sin trabajar Se dice, mi amor Pasaste dos meses sin pagar una cuota de cancelación ¿Sí? Entonces Yo decido porque soy mi propio jefe Comper, gracias Papi Si vas a ir hoy a mi salida de la primaria, ¿verdad? Ahorita no, mi vida Hoy cancela Hoy cancela Ya dejes de maldito celular Has perdido media vida esperando a que te cancelen Tu hija ya es una adolescente, Fernando Papá Estoy embarazada Cancela, bastardo Cancela Estoy harta Te la pasas todo el día en la casa No digas que nadie toque ese coche Perdiste a tus amigos, a tu hija Y ahora también a mí A tu esposa, Fernando Espero que te vaya bien Ya casi Ya casi Hola, papá Te presento a tu nieto Hola, abuelito Mi mamá no quería traerme Pero yo quería conocer Estoy esperando, ¿sí? Te odio, papá Si no tienes tiempo para tu nieto Mínimo para tu salud Cancela, maldito Cancela Abuelito Abuelito Por favor, respira Ya viene mi abuela y mi mamá Estoy segura de que si cancelas ese viaje Todo quedará perdonado Creo que tienes razón ¡Gané, imbécil! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Si no quieres hacer llorar a tus nietos No seas un ramero Y cancela ese viaje Por una campaña Sin rameros que no cancelan viaje Here you go, Jackson What's this for? It's money for the book fair Emma was telling me it was this week Oh, so you're giving us more money? What do you mean more money? Mom gave us both money for the book fair yesterday She did Pop, le dicen a tu papá de la escuela que no usas el uniforme No ¿Qué haces? Ok, ¿qué hago, cabrón? Hablar de tu escuela Que estás llegando con tenis y el pinche uniforme Son horribles los zapatos que te piden para la escuela Estás en una escuela de uniformes Estás en una escuela y tienes que seguir cierta etiqueta, cabrón Hijo, no va a ser el cabrón Que esté llegando con los tenis blancos La oveja negra Con el Contreras El payasito del salón Me sacas canas verdes como el saco ¿Qué zapatos voy a usar si ya no tengo tenis? Un zapato de goma Y todos estos ¿Qué les vas a hacer? A los niños se los vamos a regalar, cabrón ¿A qué niños? Tu papá haciendo chistes ¿Me dejarán pasar mi alma? Te creas, ¿eh? Si fueras a comprar un árbol de la vida Y me sales con esta pendejada, cabrón ¿Me sales con esta pendejada, cabrón? ¿En dónde está mi lana, güey? Esto no te costó seis mil pesos, cabrón Una chico viejita y asurido ¡No mames! ¡Una puta tarea que te dejo, cabrón! Y me sales con estas pendejadas Te vas a pagar con sangre mi lana, cabrón ¿Qué hora es, cabrón? 3.27 ¿Y a qué hora quedaste a llegar? 3.25 Entonces aquí estoy como tu estúpido Esperándote, cabrón Porque te vale madres Porque a ti el tiempo de los demás Te vale madres Eres un puto egoísta No te importa Te da igual Te vale madres, cabrón 3.28 ya La cita es 3.40 ¿Crees que vamos a llegar? No, no, no No vas a ir rápido No vas a ir rápido Chocas, me mato Te vale madres también Hubo cambio de horario ¡Cállate cabrón, avanza! Hubo cambio de horario Hubo cambio de horario El cambio de horario ¡Avanza cabrón! ¡Avanza cabrón! Deja estarme metiendo cagaderas al carrito Todo el día nada más me acompañas para estar metiendo cosas Ya no metas nada Ya no metes tú lo pagas No ¿Algo más joven? Sí, unos vacíos, por favor ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Sí, papá? Ustedes realmente me gustan estos gummies de vitaminas, ¿no? Sí, sí Son muy dulces ¿Cuál de ustedes los cambiaste? No fue yo No sé Creo que solo tengo que... ¡Ceque la cámara! Sí, mi suplita, claro que sí Bueno, yo creo que fue un error, pero... Sí, sí Mañana, mañana que Alejandro se presenta en la escuela y lo soluciona Gracias ¡Feliz año! ¿Te explicas por qué chingados me están marcando para cobrarme tu colegiatura? No ¿Por qué me tienen que estar marcando para que vuelva a pagar tu colegiatura? Recuerdo si la pagué ¿En qué te gastaste mi lana? Una responsabilidad tenías Paga tu caraja colegiatura Recuerdo si compré la escuela, pa Vas a salir de esta casa mañana A las cinco de la mañana Y no regresas Hasta que estés inscrito en tu escuela Lo que pasa es que Tú me diste la lana Y... Desde ahorita te sales de la casa, chingada Y me dejas tu esculturita esa Abre las cortinas, oreate maestro Me parece sarcófago acá adentro Esta como se sube Ya rompiste la chingada cortina, cabrón No sé cómo le haces para vivir aquí entre mugre Quitas todo Calcetín, calcetín, calcetín Mi cadena, cabrón Carajo Que si no me llegabas al pendejo nueve de promedio, cabrón Te dije que si no me sacabas la puta beca Te ibas a una escuela de gobierno Y es tu última oportunidad, cabrón Me valen madres, cállate Cállate, cabrón Te das de baja Hoy De tus pinches privilegios Y de tu pinche escuela, cabrón No, no llores, cabrón No llores, cabrón Ya hablé con el director de una escuela pública Y mañana vas a entrar Y ya compré la puta escuela Y vas a ver, güey Lo que es sufrir Vas a ver, cabrón Y yo me voy a encargar De que todos los putos ya sean miserables Hasta que me llegues con nueve de promedio, pendejo Mi pape cuando ve en coche de su época Este es un Corvette 68 Mira, lo de Alejandro acá, güey Ven El olor a gasolina Ojalá TikTok pudiera enseñar olores Para que huelas Este es un clásico, claro, Alejandro Nada más que este no es de ventana dividida No todo es perfecto Si este fuera un coche de ventana dividida Bueno, ¿a qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ya vámonos Que ya está el de seguridad Ahí está Observándonos Estamos organizando Y ve a Javey Nos vamos en febrero, yo creo Para que nos toque Deja, cabrón Con la mano no haganos la comida ¿No se los ha cubierto o qué? No te es de ¿La manita así que te dolió? Sí, nada A ver, cabrón Estamos bien los dos, sabéis Y el plan es salir Aquí está la noche, chavito Yo tengo algo Que no puedes dejar Bájate Bájate, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esta chingada? ¿Para eso te presté mi coche? ¿Pensaste que no me voy a dar cuenta porque estaba de tu lado o qué? ¿Crees que estoy orante yo? Te lo presté una vez Es nuevo el coche Del madrazo que le metes tú No, no sale con polish, carajo ¿Y qué no me ibas a decir o qué? Te vas caminando, cabrón Todos los demás Si les gustó la canción Váyanse a mi bio Y preguardenla Sale el viernes Tú, Claudio Alejandro Te quedas, cabrón Pero, Alejandro, vámonos ya a la casa de... ¿No te has bañado, cabrón? ¿Sigues...? ¡Nos vamos en cinco minutos! No, te dije desde ayer que teníamos comida en casa a tu abuela hoy Si no estás en tres minutos, no es sin ti, cabrón ¿Qué chingados le pasa a esta ciudad? Que todo el tiempo tiene tráfico ¿Qué no tienen cosas que hacer? ¿Están en un coche caretando el lugar? ¿Qué chingados le pasa a esta ciudad? ¡Muévanse! ¡Tocando no vuelas, cabrón! Tocando no vuelas, cabrón Vamos a movernos todos ¿A dónde me muevo? Allá no puedo Allá no puedo Bájale, cabrón, que no veo Si quieres, también le bajo a la luz para que vuelas más Te voy a bajar, pero los dientes, cabrón ¿Y si me bajas los dientes, ya voy a dejar de escuchar? Ya despiértate, huevón 5 de la tarde y sigues acostadote No sé si es 3, 5, 7 o 15 de enero Yo no estaba echado, yo estaba trabajando ¿Qué son las estupideces de estar acostadote ahí revolcado, oliendo a pedo? ¿Y a ti y a tu hermana que está igualita que tú? Horiéndose los pedos Ya párate No sé, cabrón 4 de la tarde Carajo, huevón ¿Qué haces tú ahí sentado, eh? No me estás retando ¡Que no me estás retando, cabrón! Por eso me gustabas, cabrón Por cierto, dile a tu tía Mari, Mariluz Que ve llegar la próxima semana a México Que chingue a su... ¡Ya llegaron los reyes! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron los reyes! ¡Ya llegaron los reyes de los Nintendos nuevos, ¿no? ¡Ah, que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Que le...! ¿Qué pasó? ¿Te portaste mal? ¿No? Pues te trajeron carbón, chavito No, pa, no Nada de carbón Pa' cocinar De perdida, ¿no? A ver, ya trajiste algo a la casa A ver si te portas mejor el próximo año Y traerán que sea un control Bueno ¡Bye! Ché, ché Padre Este, lo que quería ¡Uh! Porque yo no voy a estar vivo toda la vida Su cuenta, guapo ¡Carajo! No, no, no ¿Qué viene con seguro de vida incluido esto o qué? Quítame a cenar primero No, no, no Tantita madre ¿Quién pidió ver? Yo invito ¿Ladrón de o qué? Esto es de puro Rivium De puro interés Tú ya sabes perfectamente Que parte de lo que tú me das a la semana Automáticamente Rivium me quita una parte Y lo va invirtiendo Poquito a poquito Piense en la bolsa Que si en empresas gringas Compro en dólares Él solito hace todo en dólares Y ahorita que está en 18 ¿Qué crees? ¿Eh? De puro interés Es dinero honesto Y a mucha honra De disciplina De huevos Bueno, guarda tus pinches pesos ¿Eh? Que yo también tengo Rivium ¿No voy a dejar propina o qué? Órale Con 100 pesitos puedes empezar a... ¡Levántate Aragán! ¡Bastardísimo! Hoy no tengo clases Te lo prometo Te voy a llevar a la Fórmula 1 Si no estás en 5 minutos Me voy sin ti No, no, no maestro Si manejas no tomas Ya lo sabes Pero manejas tú, ¿no? Yo me voy a echar mi Heineken ¿Y cómo nos vamos a ir? Yo a tu edad El metro lo agarraba todo el tiempo Desde que tenía 3 años Me empecé a mover el metro ¿Eh? Ahí saliendo de nuestro autódromo Que teníamos tu tío y yo Yo manejaba con el checo Después me chingué la rodilla Me lesioné Entonces ya tuve que dejar de manejar Pero... Oye, pa Yo creo que tú no te viniste en el metro Te viniste en el tren Pero del mame Agarraste mi camisa de puntos ¿Qué te pasa, maestro? Esta es mi camisa favorita Ya lo sabías Ya ibas a la horita para una junta Es que lo que pasa es que estaba aprendiendo, pa Y la plancha solita se rebeló contra la camisa Y la quemó ¡Carajo! Aprendiendo, pa Aprende con tu ropa No con la mía Manos de intestino Tranquilo, mi rey Te compro otra ¿Cuál tranquilo? ¿Cuál tranquilo, pa? Además de quemar mi ropa ¿Vas a quemar mi lana? En realidad no es tu dinero Es el mío Vendí mi Nintendo Vendí mis juegos Y hasta tu Rolex Para poder invertir en Rivium Poco a poco mi portafolio Ha ido creciendo más Para que pueda tener suficiente dinero Como para quemar tus cosas ¿Vendiste el reloj de mi abuelo, chamaco, en algasmiadas? Ah, no lo vendí Lo invertí ¿Para qué lo querías tener ahí parado? Y yo creo que tú deberías de empezar a hacer lo mismo Puedes meterle desde 100 pesitos Porque no creo que elegieras meter más Y te quejas tanto por una camisa Ame eso Tienes más dinero que lo que vale mi Rolex, maestro ¿Cuánto crees que valga mi nuevo portafolio De este que me acabo de apropiar Ahorita que te vayas de la casa? No, pa No, no sé ¡Te largas de mi casa! ¡Ahorita! ¿Cómo se usa Rivium, eh? Hasta yo que soy estúpido Pude aprender a usarla rapidísimo, pa Bájala y investigale Temáticas 10 Historia de México 10 Español 10 Arte 8.5 O sea, es que esa es como que la maestra no le caigo muy bien ¿Me explicas cómo carajo sacaste 8.5 en arte? Estoy criando una niña excelente No una huevas ¡Como 8.5 en arte! No, pero papá, nada No le caigo bien a la maestra No, no le caes bien a la maestra O sea, a tu papá tampoco le caes bien Pero papá, tú le vas a que 10 O sea, es que la maestra como que nos pide cosas que... Ah, entonces, como te va bien Ya puede darte el lujo de sacar 8.5 Pero es que la maestra y es porque yo no le caigo bien A todo el mundo le puso 10 menos a mí O sea... Tu abuelo, de 10 Tu abuela, de 10 Ninguna, la primera persona en la casa que saca un 8.5 eres tú Llenarte Pero es porque no le caigo bien No, no, es por estar en tu teléfono Todo el pinche día, sí Por eso sacas 8.5 No, papá, te lo juro en la maestra A todo el mundo le puso 10 menos a mí Porque esta mi diosa... A ver qué boleto les llevas allá a la escuela Porque yo no te voy a firmar una calificación mediocre en esta casa Es que tú no lo tienes... No te quiero volver a ver En la vida Pero papá... ¡Pero nada! ¡Sacqué 10 de todo! ¡Qué viejo rojo! ¿Me entiendes? Deportes 9 ¡Pero nada! ¡Pero nada!